Ah, estaba en la torre, ¿vo? Sí, porque me está spawneando de ese lado, boludo, el pito duro del juego Bien con la cortina Megadeth, Megadeth, Megadeth Marqué un buen punto, marcando un hostil Oh, vení, vení Aguanta el invierno, a la concha de tu hermana Chupá la bigote, Yeti Allá, tu huevo, transpirado Boludo a culo, mosquitero ¿Qué flashaste, pie grande, boludo? Sí Hostiles entrando a la...